No, no, qué injusto, ¿no? Le han quitado el Balón de Oro a Messi. Le han quitado el séptimo Balón de Oro a Messi. O, ¡ah! Qué injusto, le han quitado el Balón de Oro a Karim Benzema. ¡Qué coincidencia! Un año que lo puede ganar y se cancela. O, qué injusticia con Lewandowski, ¿no? Que justamente es el que puede ganar el Balón de Oro, con la bota de oro incluso, de la mano, y lo cancelan. O, Cristiano Ronaldo que puede acercarse a la bota de oro y que puede incluso hacer cosas buenas y ganar otro Balón de Oro para igualar a Messi y lo cancelan, ¿no? Esto y mucho más hemos estado escuchando durante, después de esas informaciones que comentaron que el Balón de Oro se iba a suspender. ¿Vale? Y se han sacado miles de especulaciones, pero claro, cada persona lleva la especulación a su terreno. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, soy del Real Madrid, pues saldría muy barato y decir no, es que le han robado el Balón de Oro a Karim Benzema. Si es del Basa, no, es que le han robado el Balón de Oro a Messi, ¿no? He visto twitters, ¿eh? De J. Jordi comentando esto del robo. He visto a otros youtubers también o a otra gente en Twitter, ¿no? De lo mismo, de... Ah, le han robado, le han robado, le han robado. Y ayer, en el debate del remate, ya luego el que hice con bastantes youtubers de mucha calidad, que os aconsejo que os paséis por ese debate, que es... Para mí es mejor que el chiringuito, la verdad. Para mí es mejor que el chiringuito, porque ahí decimos las cosas como son. ¡Como son! Y probablemente hagamos otro incluso después de la Champions. Así que, bestial, suscribiros, ¿eh? Porque no tenéis que perderos ni un solo vídeo más y ni un solo debate más, porque son interesantísimos. Aparte que yo también aprendo mucho, ¿no? Es decir, cuando estás con varias opiniones, debatiendo, con tertulia y demás, a lo mejor lo que piensas dices, coño, pues lo que me está diciendo... Es como que recapacitas y reflexionas más. Dices, coño, pues es cierto, ¿no? Y ahí yo caí con el tema del Balón de Oro, ¿no? Cuando yo propuse el tema de qué opináis, ¿no? De que el Balón de Oro haya sido cancelado y demás, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Por qué? ¿Son argumentos suficientes? Y claro, entre Chica Merengue, ¿no? Que también estaba por allí, entre otros más, ¿no? Que también daban la razón y que al final todos le dimos la razón al asunto, es que al final el Balón de Oro es puro marketing. Es puro marketing, ¿eh? Cuando nosotros queremos evaluar quién es el mejor jugador del mundo, no hace falta tener un Balón de Oro. Nosotros lo vemos con los ojos, ¿no? Sí que es verdad que queda bonito, ¿no? Queda bonito a nivel individual, tener un Balón de Oro está perfecto, pero al fin y al cabo todo es marketing. ¿Y por qué se ha cancelado el Balón de Oro? Tema económico. No hay galas, no va a haber medios, no va a haber nada, no se va a vender nada ese Balón de Oro. ¿Entendéis? Entonces, como no interesa, como no interesa, por tema económico, porque no va a dar nada, como no interesa, al final lo cancelan, dando como argumento de que no es suficiente lo que se ha dado para valorar al mejor y demás. Entonces, al final y al cabo, el que piense que es un mejor jugador del mundo, que lo piense. Yo sigo pensando que sí, que pese a ese parón, ¿no? A ese parón post-Covid, ¿no? Creo que Messi sigue siendo el mejor, en mi opinión. Sí que es verdad que a nivel de registro está incachable Lewandowski y también podría haber sido encaminado, ¿no? A ese Balón de Oro y tal. Bueno, pero cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero, al fin y al cabo, el dar los motivos de la cancelación del Balón de Oro por que se lo ha robado al jugador porque no se lo quieren dar, no sé qué, esto es absurdo. ¡Despertemos! Donde se mueva la economía, se mueven, se mueven, se mueven las grandes, las grandes empresas, el fútbol, todo, ¿no? Todo. Así que yo también considero que todo esto al final es puro marketing, que no se ha cancelado por el simple hecho de lo que argumentaron, De que no era suficiente valorar, no. Para mí es todo, todo a nivel económico que se canceló y tampoco es para robar el Balón de Oro a nadie, a nadie, ¿no? Al fin y al cabo, lo dicho, el mejor jugador es para a quién, ¿no? Que habrá gente que no el mejor jugador del mundo es Cristiano Ronaldo, no el mejor jugador del mundo es Messi, no el mejor jugador del mundo es Mbappé, no el mejor jugador del mundo es el Lewandowski por la cifra de goles que tienes. Esto ya es opinión muy subjetiva de cada uno. El trofeo, al fin y al cabo, no es como en tema material, hostia, yo tengo el Balón de Oro y por eso soy el mejor jugador del mundo. A día de hoy, bueno, a día de hoy, el año pasado, ¿no? Cuando lo ganó Modric, ¿no? El año pasado lo ganó Messi, el pasado Modric, que sí que Modric es una gran campaña, etcétera, pero claro, cuando tú preguntabas ¿quién es mejor, Modric o Messi? La mayoría de las respuestas estaban claras, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que tener en mente es que no os preocupéis por este Balón de Oro, que si se cancea no pasa nada, que no se roba nada a nadie y que esto no sea hecho simplemente por tema económico, tema de marketing. Yo caí con ese razo, escuchando a mis colaboradores de ayer y la verdad es que coincido y quería compartirlo hoy con vosotros. ¿Por qué? Porque he seguido viendo Twitter, he seguido viendo medios de comunicación y siguen hablando de que roba Messi, roba Benzema, roba... Campañitas, campañitas. Olvidaros, ¿vale? Vamos a disfrutar de fútbol que todavía queda, la Champions, ¿vale? Evidentemente vamos a estar narrándolos aquí también lo que viene siendo las eliminatorias bestiales y por supuesto estaremos al tanto, ¿vale? Estaremos al tanto, crónicas previas, partidos, simulados también, ¿eh? Aquí en J.K.Zaray. Así que suscríbete al canal y quiero saber tu opinión sobre todo, ¿eh? Quiero saber tu opinión referente a la cancelación del balón de oro, los motivos que tú crees, ¿eh? Y bueno, pues debatemos en la caja en los comentarios, ¿vale? Un buen like si estás de acuerdo conmigo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. Chao.